Lectura del Libro del Éxodo El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidín y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí un campamento. Israel acampó frente a la montaña. El Señor dijo a Moisés, yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrá en ti una confianza a toda prueba. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió, vea donde está el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana. Que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana. Porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito sea Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea su santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso, les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapado sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Como ya hemos dicho antes, las parábolas utilizan imágenes simples y sencillas de lo cotidiano. Las parábolas eran la forma de tratar de llegar con mayor simpleza a la mente y al corazón de los que escuchaban. ¿Qué es lo que hace Dios en la primera lectura, en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí? Hace lo mismo. Le dice Moisés, sube al monte, lleva al pueblo, que se prepare, que se purifique, que yo bajaré en una nube densa con truenos para que ellos confíen totalmente en ti. Y a pesar de que ven cómo el lugar temblaba, el humo salía, la nube densa bajaba, los rayos y los truenos se manifestaban y temblaba el lugar, ese mismo pueblo luego estaba adorando un becerro de oro. Queridos hermanos, cuando un corazón está cerrado y una mente se embota, por más que Dios manifieste tantas grandezas, no se va a convertir. Y en estos años en los cuales he visto cómo el Señor hace milagros, cómo hace sanaciones y liberaciones y tiene manifestaciones poderosas, he visto que Dios hace obras sobrenaturales, hace obras en las cuales la sencillez de su amor se manifiesta, pero los corazones no se convierten. Siguen siendo personas que hablan mal de los demás, quieren seguir haciendo sus malas costumbres, quieren seguir aprovechándose de los demás. A pesar de todos los signos que Dios hace para que entiendan y lo amen, la gente sigue sin transformarse. Es por eso que lo que dice el profeta Isaías, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, y por eso es que no se sanan. Sus corazones están cerrados a Dios. Y queridos hermanos, se habla tanto de un cambio de conciencia por una manifestación de Dios, mientras se mantengan los corazones y las mentes cerradas a Dios, nunca va a haber una manifestación que toque sus conciencias. ¿Por qué? Porque esta manifestación de cierta manera es un prodigio, un signo del cielo, un milagro del cielo, obra de Dios. Pero si el corazón sigue cerrado, todo va a seguir igual. ¿Qué significa? ¿Tenemos que rendirnos, ya no predicar, ya no evangelizar? No, con más ganas tenemos que hacerlo. Porque recuerde que aunque sean corazones de piedra cerrados, mentes embotadas, la piedra se puede ir picando, la piedra se puede ir partiendo, la piedra se puede ir labrando hasta que se abra. De la misma manera, los corazones que se han convertido en corazones de piedra pueden ser trabajados. Así que esto tiene que animarnos con más fortaleza, con más fuerza a seguir evangelizando en todos los lugares y de todas las formas posibles. No nos debemos callar. El evangelio no nos está desanimando. El evangelio no nos está diciendo, ya es en vano, nos está diciendo cómo está la situación en el mundo. Y es una realidad hoy, como hace años atrás, en el monte Sinaí. Así que, en esta realidad, ¿qué respuesta le vamos a dar? Moisés, después de que baja feliz con las leyes porque se gozó de recibir las leyes de Dios y encuentra un pueblo adorando un becerro, ¿acaso dice, bueno, ya no quiero saber nada, hagan lo que quieran en el desierto? No, él siguió. Muchas veces se enojó, cometió errores, pero siguió. Y siguió, ¿por qué? Porque sabe que el corazón del hombre puede ser labrado hasta que la piedra se rompa y el corazón se abra y se convierta. Amén.